Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a hablaros de las mejores series que llegan a su final en 2023. Les vamos a decir adiós con un poquito de tristeza, pero con la alegría de haber disfrutado de ellas durante un montón de años. Vamos a empezar hablando precisamente de una de las más longevas, el cuento de la criada, que nos dirá adiós en HBO Max en su sexta temporada, donde podremos ver cómo culmina el conflicto entre Gilead y Canadá. Se trata, como bien sabéis, de la continuación de la adaptación de la novela distópica de Margaret Atwood y nos ha dejado en todo momento con los pelos de punta, así que estamos deseando ver cómo termina la historia de June. Una de las joyas de la corona y nunca mejor dicho de Netflix es The Crown, que también con su sexta temporada llegará al final y lo hará asumiendo uno de los retos más grandes que ha tenido hasta el momento, que es narrar la muerte de Lady Di, Dodi Alfayez y el chofer que conducía el Mercedes en el que se estrellaron en 1997. La verdad es que va a ser uno de los grandes hitos televisivos del año. Saltamos ahora a Prime Video para hablaros de la cuarta temporada de Jack Ryan, que no sabemos si será un adiós o un hasta luego. ¿Por qué? Porque esta adaptación protagonizada por John Krasinski es cierto que va a llegar a su final, pero también nos han dicho que es muy probable que se deriven uno o varios spin-offs, así que veremos qué información nueva nos da esta última temporada al respecto. También terminará con su cuarta temporada Servant en Apple TV Plus y tengamos en cuenta que esta serie producida por Shyamalan tiene un montón de interrogantes que contestar. Lo hará hasta el 10 de marzo, un momento en el que se emitirá el décimo y por tanto último episodio de la serie. Hasta ese momento a morderse las uñas. Saltamos ahora a Prime Video de nuevo para hablaros de la maravillosa señora Maisel, que con su quinta temporada se despedirá de sus fans. Rachel Bros. Hannan, mi tocaya, va a ser quien se suba por última vez al escenario para defender a este divertidísimo personaje, como decíamos, en algún momento indeterminado de 2023, porque aún no tenemos la fecha confirmada de estrés. La adaptación del cómic de Gerard Way, The Umbrella Academy, también va a llegar a la conclusión definitiva con su cuarta temporada. Lo hará, como bien sabéis, contando con sus protagonistas con superpoderes y el elenco liderado por Elliot Page. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que tres temporadas nada más nos ha durado Star Trek Picard. A mediados de febrero podremos ver la conclusión de esta serie en Prime Video, que ha supuesto el regreso de Patrick Stewart al universo Star Trek y que hemos disfrutado muchísimo. Nos hemos quedado con nuestras series favoritas, pero son muchas más las que van a ir diciendo adiós a lo largo de 2023. Es un año muy largo el que tenemos por delante. Ya le hemos dicho adiós a Sky Rojo y próximamente lo haremos también a Manifest, Hunters, Snowpiercer, Riverdale, en fin, un montón de series que irán dejando las parrillas televisivas, como por ejemplo también le sucede a The Flash, ahora que se ha finiquitado ese universo superheróico en DCW. En fin, en cualquier caso, como decimos, iremos hablando de todas ellas en Hobby Consolas para que estéis al día de todos los cambios. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en el cine y frente a la pantalla del televisor.